Para comenzar con el capítulo 12 veremos las pautas sobre trabajos académicos. Hay dos aspectos de la realización del trabajo que son importantes, la selección del tema de trabajo y la gestión del tiempo. Algunas sugerencias para definir bien el tema son reunir e identificar todas las opciones de temas, hacer una consulta orientativa en internet y en la bibliografía de tu carrera, elegir términos de búsqueda para los temas, buscar información científica sobre los temas explorados, valorar las ventajas e inconvenientes de cada tema y acotar y precisar mejor los temas de acuerdo con las búsquedas realizadas. En cuanto a la planificación podemos decir que un trabajo académico requiere una gestión eficiente de tiempo, es decir un cronograma. Dentro de los plazos que marquen para la elaboración del trabajo, cada etapa tendrá sus fechas. Eso implica planear y prever, evitar la improvisación y después evaluar y corregir. Planificar no supone rigidez, supone anticipación, trabajar sobre expectativas y así tener un margen para los imprevistos. Pasemos ahora a la estructura de los trabajos académicos. Esta debe ser una articulación ordenada y consecutiva del documento. Se puede seguir unas recomendaciones generales como base de partida, comenzando por la portada, que es la página de identificación del trabajo, con nombre de universidad, logo, título, nombre completo del autor, nombre de los profesores, asignatura, ciudad y fecha. Seguido está el sumario de contenidos, con todos los capítulos y apartados por orden de aparición en el texto y sus indicaciones de páginas. El resumen y las palabras clave informan todo el contenido del trabajo y los términos temáticos asignados. La lista de abreviaturas, símbolos y siglas utilizadas en tu trabajo, que con ellas ganarás claridad y precisión. Luego viene la introducción, que sirve para presentar el texto y los objetivos, la motivación y la naturaleza del trabajo. El cuerpo del trabajo es la parte principal y más amplia del trabajo. Este contenido se agrupa en unidades más pequeñas, que pueden ser capítulos, temas, subtemas. Las conclusiones son el correlato de la introducción y deben dar respuesta a los objetivos planteados. Los apéndices o anexos son apartados especiales y finales que completan el trabajo con información relacionada al texto, datos, listas, gráficos, etc. Y por último, las referencias citadas, que son las que consignan los datos de los documentos citados en el trabajo. Puede facilitar también una bibliografía a este contenido. En cuanto a la presentación y la redacción de los trabajos académicos, algunos consejos a tener en cuenta son. Respeta las directrices formales, pero también aporta tu creatividad para introducir innovaciones. Escribe para tus lectores, para comunicar y hacerte entender. Tu trabajo es un texto científico y debes comunicar la información con ese estilo. Ordena tus ideas antes de escribir. Sé conciso y preciso al expresarte. Procura que el título sea claro, significativo, atractivo y breve. Ordena los apartados mediante números. El tipo y tamaño de letra debe ser uniforme. Compone las páginas con sus márgenes, encabezado, espacios entre líneas, gráficos, etc. En términos generales, coloca el texto justificado. Tu trabajo debe estar paginado. Emplea con moderación y coherencia siglas, abreviaturas y símbolos. Para enumerar información, introduce listas con viñetas según sea necesario. Puede ser útil utilizar encabezados de página. Revisar la ortografía y sintaxis. Apóyate en el uso de diccionarios. En la última diapositiva veremos el formato de difusión de los trabajos académicos y aquí podemos observar tres recomendaciones. La primera es presentar tu trabajo en formato pdf, en un archivo único que integre ordenada y claramente todas las partes del trabajo. En segundo lugar, lo más recomendable es hacer la entrega en un soporte electrónico. El soporte físico dependerá de las instrucciones de entrega que te indiquen. Y para finalizar, la tercera recomendación es difundir tu trabajo en internet. Por profesionalidad, ya que este es el primer resultado concreto de tu carrera, para que tu trabajo tenga máxima accesibilidad en un repositorio, por proyección pública para que puedas enseñar tu trabajo en la red y en todo el mundo, para la libre circulación del conocimiento científico y también para ayudar a la conservación a largo plazo de tu documento y a la difusión del patrimonio intelectual de tu universidad. Como conclusiones, en mi experiencia personal ya vengo trabajando con este tipo de plataformas online. El nuevo desafío que se me presentó en esta ocasión quizá no está relacionado tanto con su uso, sino más a lo referido al trabajo colaborativo con otro u otros compañeros que simultáneamente también están colaborando y procesando contenidos. La labor de generar acuerdos en torno al mensaje que se intenta comunicar y también a todo lo referido al proceso de síntesis de contenidos y la estética de la presentación requieren de más horas elaborando lo que resultará como producto final. Más tiempo de lo que llevaría a trabajar solo, pero sin dudas es el trabajo colaborativo lo que resulta más enriquecedor cuando interactuamos con compañeros que tienen el mismo nivel de compromiso con lo que se intenta comunicar. Bibliografía Martínez Luis Javier, cómo usar y buscar información científica, guía para estudiantes universitarios, editorial Santander España, septiembre de 2013, capítulo 11, páginas 147 a 162 y capítulo 12, páginas 163 a 173. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video